A ti mi mito, asqueroso, basura, si a ti mi mito, asqueroso, basura De San Francisco de Bacurico, en Pajazo, en San Francisco, estaba como un hombre, basura A ti mi mito, si, loco viejo Fíjate a la palmana, bebe a la mierda, me he hecho el diablo, coño Vete a la mierda, asqueroso Loso, basura, loco, basura Unico de Bacurico, en Pajazo